Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patric Jordán y hoy os traigo una rutina rapidísima de abdominales. Empezamos. En cuanto estén en la señal nos colocamos y estiro un brazo y una pierna con una mano y con la otra. Alargando y regreso al centro. Acompaña el movimiento con la respiración y controla todo el proceso. Estiro y recojo, estiro y recojo. Súper bien. Vamos. Al centro, recojo y abajo. Recojo y dejo caer. Rodillas al pecho y abajo. Muy bien. Deja todo el aire y abajo, sin tocar. Una más. Y cambio. Estiro y recojo, estiro y recojo. Como antes. Intenta presionar la mano con la rodilla ahora. Presiona y recojo. Muy bien. Sigue. Venga, que es muy cortita esta rutina. Hay que darlo todo. Cambio. Cambio. Presiono, 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 presiono. Con la misma pierna. Presiona el talón con el suelo. Y la otra la podéis mantener en esta posición o estirada. Con fuerza. Uno y dos. Uno y dos. Cambio. Uno y dos. Uno y dos. Vale. Bien. Fuerte. Sin prisa. Parece que no, pero estás trabajando. Un poquito más. Uno y dos. Uno, dos, uno y dos. Vamos allá. Dejo caer. Y un, dos, tres. Dejo caer. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Deja todo el aire. Un, dos, tres. Sin tocar el suelo. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres. Abre las rodillas y subo y bajo. Levanta un poquito el glúteo. Las rodillas al pecho. No hace falta más. Venga. Prieta. Prieta. Cambio. Círculo. Recojo. Arras de suelo. Estiro. Flexiono. Arras de suelo. Estiro. Lento. Trabaja todo el recorrido. Recogiendo y estirando. Te controlo. No quiero ver a nadie parar. Hasta el final. Una más. Estiro y recojo. Voy a buscar la rodilla con el codo. Todo el rato en el mismo lado. Uno y dos. Uno y dos. Deja el aire al subir. Venga. Un poquito más. Al otro lado. Cambio. Controlado. No fuerces las cervicales. No fuerces las cervicales. Sube con el abdomen. Deja todo el aire. Solo nos queda un ejercicio. Y terminamos. Os he dicho que era muy cortita. Venga. Arriba. Arriba. Última. Y cambio. Me voy a un lado y al otro. A un lado y al otro. Arras. De suelo. No hace falta el movimiento rápido. Vamos, vamos, vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Unir esta rutina a otra de mis rutinas para hacer el entrenamiento más completo. Os espero en las redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao.